El invierno y el deterioro de los recursos naturales provoca la pérdida del patrimonio de familias que viven en zonas marginales. No tienen a dónde ir, pero el riesgo es inminente. La vivienda que construyeron quizá durante décadas, hoy deben dejarla y vivir en un albergue temporalmente, mientras buscan un lugar donde instalarse. Hablamos de más de 30 familias que debieron dejar su hogar hoy ubicado en la colonia Jesús de la Buena Esperanza en la zona 6 capitalina, por existir un alto riesgo de hundirse o caer al fondo de un barranco tras un colapso. La Conred monitoreaba la zona desde hace varios meses y tras un estudio declararon el lugar como inhabitable. Las grietas en las viviendas y en la superficie son evidentes y cada día son más grandes. Nuestro equipo periodístico tuvo acceso a una de las casas con mayor daño y grabó las condiciones en que tenían que vivir estos guatemaltecos. El día de jueves empezó esto y el día de la noche siguió esto, estábamos durmiendo como a las 12 de la noche cuando empezó a llover y salimos, porque empezó a llover, el agua empezó a filtrar y según como que están aquí los vecinos de arriba, que a las 12 de la mañana retumbó esto, fue cuando se rajó más estas paredes, no estaban así. Comenzaron a sonar láminas y nos pusimos un poquito nerviosos y cuando salimos ya, estoy abierto más de lo normal de lo que se abrió el día jueves. Prácticamente nosotros ya no estamos aquí en la casa, sino que andamos con unos vecinos que nos dijeron que estemos ahí mientras, porque la municipalidad nos signó albergue pero está lejos de aquí, nosotros todavía tenemos pertenencias aquí. Y durante la casa no se ha ido, pues nosotros estamos velando por las pertenencias que están aquí. La Conred sigue de cerca el caso, el riesgo de registrarse un colapso aumenta cada vez más que se registra actividad lluviosa y para evitar una tragedia en la que tengan que lamentarse muertes, decidieron optar por la medida drástica. Preliminarmente se hablaba de un salón en la zona número 6 de la Policía Nacional Civil, pero es parte también de los requerimientos y parte también de la verificación de otros centros que puedan atender a estas 30 familias que es necesario que evacuarlas y que no se encuentren en esa condición de riesgo. La mayoría de familias son de escasos recursos y aseguran no tener un lugar a donde ir. Toda su vida han vivido en esas casas que hoy dejaron y temen quedar a la deriva y no recibir apoyo por parte del Estado. Y lo que yo pido es que nos apoyen los que están encima de nosotros, las autoridades, que pongan cartas en el asunto y que nos apoyen ya que nosotros somos personas de casa.